imagínate recibir 210 dólares en tres minutos y si exactamente eso te voy a enseñar en este vídeo simplemente necesitas tener un teléfono móvil o un computador ingresar a www.punt hola bienvenido de nuevo soy jesus avellaneda y antes de mostrarte la manera exacta de cómo ganar 210 dólares en tres minutos te invito a que le des clic al botón de abajo que dice suscribirte y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos que estoy subiendo todos los días veremos aquí en pantalla y lo primero que vas a hacer es ingresar a ff plus punto consiste es el nombre del sitio web y recuerda que este método que te voy a revelar es 100% gratuito si no vamos a invertir absolutamente nada es 100% gratis ahora recuerda que también es un método mundial si funcionan absolutamente todos los países en cualquier parte del mundo que te encuentres este método te va a funcionar ahora bien quiero ver esta parte como puedes ver tú puedes ganar mil dólares 20 dólares 43 dólares por decidir en sí varios 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 pagos con este método tienes varias páginas en las cuales tú puedes justamente ingresar y recibir esta cantidad de ingresos ahora bien te voy a mostrar un ejemplo de cuánto lo que tú podrías estar generando y ten presente que si lo vamos a generar muy muy rápido si los ingresos son muy muy rápido lo cual es tú vas a estar recibiendo ahora bien como por aquí tengo un ejemplo esa es una página que aquí te van a pagar 1.90 dólares y si es jesus porque no coge una que te pagan mil dólares o 500 dólares o más bien porque generalmente esas páginas tú ganas igual si ese dinero pero es por hacer que una persona compre un producto tú vas a ganar esa comisión pero nosotros no vamos a ganar una comisión vamos a hacer algo mucho más fácil y si vamos a dar 1.90 dólares por sólo hacer que una persona se registre en este sitio web si por simplemente que se registre una persona va a ganar cada vez y si tú por ejemplo acá está simplemente hay un correo electrónico contraseña fecha de nacimiento se registre listo por hacer una persona se registre ha recibido 1.90 dólares y imagínate hacerlo esto múltiples 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 veces recuerda que este es un ejemplo que te acabo de mostrar ese es otro ejemplo que te va a mostrar ahora mismo te va a mostrar otro pero antes recuerda ir a geo y dar clic aquí en la opción mundial si recuerdas de dar esta opción no ahora mismo yo soy alguien la página principal mira la web y del zoom listo hasta la página principal recuerda ir a geo y dar clic en mundial para que este método te pueda funcionar o no puedes seleccionar tu país también no así que bueno seleccionas mundial o seleccionó su país bien una dejan hecho este paso bien vas a encontrar varias varias ofertas este es por ejemplo otra oferta aquí te van a pagar cuatro dólares por hacer que una persona simplemente se registre en este sitio si por sólo a registrarse porque me va a pagar dos dólares o cuatro dólares por sólo hacer que una persona se registre bien porque altura hacer que una persona se registre está dando un cliente potencial y ellos van a enviarle correos electrónicos van a hacer la publicidad para que bueno generar ventas y ellos ganen dinero no y bueno así ellos están ganando mucho más y tú sólo están ganando unos cuatro dólares dos dólares muy muy poco ellos están ganando mucho mucho más no pero es lo que te están ofreciendo para decir es es otra forma que es mucho más fácil como puede que te van a dar dos dólares sí pero es sólo hacer que la persona se descargue la aplicación si es mucho más sencillo pero le voy a dar un clic acá para que puedas ver si el ejemplo la persona se recarga el toro y listo simplemente hacer que una persona se descarga de todo lo vas a recibir cuánto un poco más de dos dólares y 2.10 dólares posiblemente hacer que la persona se descargue recuerden que todo al ser que una persona se descargue la persona se descarga la aplicación es porque le interesa la aplicación es porque va a invertir en alguna acción o alguna criptomoneda o en esta plataforma y cuando las personas se invierten cuando esa plataforma de toro gana por los finos cada vez que hay una transacción ellos van ganando dinero y por eso ellos te dan sólo 2.10 dólares cuando ellos están ganando miles y miles y miles de dólares ahora bien vamos a aprovechar esto para ganar muchos pagos de 2.10 dólares con este método ahora bien para eso vamos a utilizar este otro sitio que por principio vamos a hacer de la manera correcta no vamos a compartir en cualquier lado nuestro almacén no tenemos que ser una muy buena forma y este tema de tiempo que te voy a explicar el paso a paso bien como es acá dice un nuevo amanecer anuncia miles diariamente gratis y puedes anunciar a miles y miles de personas completamente gratis sin invertir nada si no se invertir absolutamente nada ahora bien para esto vas a empezar este sitio web que es hércules plus si es hércules plus simplemente ingresos en este sitio web y una vez ingresos este sitio también vas a darle clic en la parte superior derecha que dice registrarte ahí le vas a dar un clic y bien una escritura es un clic en registrarte vas a ganar bien dice crear una cuenta te vas a tener una cuenta es muy sencillo como cualquier otro registro y una vez que te haya comentado todos estos campos le das clic aquí en crear una cuenta y una vez que te hayas creado una cuenta va a sacar acá bien y te va a parecer frío y pero son los planes recuerde que para este método no tienes que invertir nada no es necesario invertir vas a poner plan gratis así que le vas a dar clic aquí en continuar gratis ahora bien como puedes esto lo que te den lo que es el plan gratis como este que dice vas a darle vas a anunciarte a mil personas diariamente si puedes anunciarte a mil personas todos los días ahora bien una estructura clica en gratis vienda para hacer esto ahora mismo yo estoy en mi panel así exactamente como me sale igualmente te va a aparecer a ti ahora bien como es acá estamos en la membresía gratis que recuerda que no necesitas actualizar una membresía superior con la gratis basta para ganar dinero ahora una vez que tú estés en esta sección de la página lo que vas a hacer es esto vas a darle clic aquí donde dice enviar correo electrónico anuncio web ahí le vas a dar un clic y bien una vez que tú le des un clic ahí vas a caer acá bien como pues acá dice 100% free traffic bien aquí te aparecer bueno te puede aparecer exactamente igual con mi pantalla o te puede aparecer otra cosa recuerda esta parte que te salga ignóralo simplemente es un anuncio lo que te va a aparecer aquí donde estás viendo el cursor tú solo dale clic aquí ahí le vas a dar un clic para continuar sí porque aquí te va a aparecer un anuncio te puede aparecer esto exactamente igual otra cosa pero eso omítelo simplemente darle clic aquí donde dice haga clic aquí ahí le das un clic y una vez que tú le es un clic ahí va a ser acá bien como puedes ver acá dice enviar anuncio y aquí bueno si tienes varias secciones y si es Jesús ahora en qué sección yo voy a ir para generar los ingresos bien tú vas a ir a esta sección de acá me voy a expresar un poco hacia abajo puede ser un poco de scroll y en base a que en esta sección mira la voy a quitar el zoom para que lo puede ser mejor aquí estamos en la parte de arriba simplemente me desplice un poco hacia abajo y bien aquí como pueda gastar mira vamos a ponerle un poco de zoom listo aquí simplemente vas a colocar el asunto vas a colocar aquí en la url y aquí vas a colocar el mensaje si recuerda que eso se lo vas a enviar a mil personas y a mil personas lo vas a enviar ahora imagínate de estas mil personas y sólo el 10 por ciento o sea sólo 100 personas se descarguen la aplicación silla y recuerda que hacerlo con ese sitio de que anuncias a miles de personas gratis y a mil personas gratis le vamos a enviar nuestro sitio web recuerda que te puedes enviar ese sitio así para que se registren aquí y ganar esa cantidad de ingresos 1.90 dólares le puedes enviar esa oferta puede ser no recuerdo hacerlo por mundial en esa opción puede hacerlo con esa oferta que te van a pagar cuatro dólares pero recuerda que si esta plataforma son de juegos no sé así son de juegos y la persona tiene que colocar su nombre su electrónico su fecha de nacimiento algunos datos pero una opción más sencilla es esta que sólo es descargar la aplicación sólo tienes que descargar la aplicación y listo así que vamos a hacerlo con esta forma que nos van a pagar 2.10 dólares pero recuerda que en sí tienes muchas 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 formas pero como poder a casa después la parte de arriba le da clic aquí en AFF plus y si puedes hacerlo promover con la oferta que tú desees como puede que tienes varias varias ofertas y recuerda ir a las ofertas muy importante que cuando tú vas a promover una oferta le des clic a las ofertas que dicen por ejemplo 4.5 dólares o que dicen por ejemplo generalmente poco 1 punto y tanto las ofertas que dicen 240 euros 145 dólares o pagos más altos bueno podría decir pero no te recomendaría ya que son para que tú promuevas para vender no y tú sólo ganas si la persona compra si la persona compra tú ganas esa comisión ahora también es una muy buena forma así de generar de ingresos pero bueno más fácil es que sólo hacer que una persona se registra o sólo hacer que una persona se descargue la aplicación así que vas a buscar una oferta que pague por ejemplo en menos mira vamos a darle clic aquí en cargar más y vas a buscar unas que paguen por ejemplo mire este 3 dólares paga vamos a irnos acá y bien por ejemplo aquí le das un clic acá no para saber de qué trata y así simplemente vamos buscando vamos buscando 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 no los que pagan no paguen mucho por generalmente es mira casa por ejemplo este es cpa cosa por acción simplemente hacer que la persona se registre si posiblemente colocar sus datos tú vas a estar generando esta cantidad de ingresos como por la casa mira listo registrase gratis la persona simplemente vayan a esos campos se va a registrar que cuando la persona se registre en ese sitio web todos a recibir cuánto vas a recibir 3 dólares vas a estar recibiendo recuerda que lo puedo hacer con el sitio web que tú eres pero te recomiendo hacerlo con los del método que se pega con tres dólares dos dólares si es poco dinero pero la acción es muy sencilla por descargar una aplicación por registrarte por algo muy sencillo vas a estar generando ingresos ahora bien lo que vas a hacer es esto vas a lograr esto por ejemplo mira simplemente este texto que yo lo tengo acá yo lo tengo aquí listo simplemente vas a copiarlo y una vez que lo has copiado vamos a pegarlo acá mira como para casa entonces vamos a pegar lo que es justamente el asunto cuando colocas un asunto vas a colocar tu url si vas a colocar tu url este por ejemplo en mi url así que yo voy a copiar y lo voy a pegar aquí voy a pegar aquí donde dice url y aquí donde dice el cuerpo es el cuerpo del mensaje simplemente voy a seleccionar voy a copiar recuerda hacerlo en inglés y si no puedes escribir en inglés usa el google traductor y esas cosas porque porque tu oferta va a ser enviadas a personas que hablan inglés así que recuerda hacerlo escribirlo en inglés listo simplemente recuerda colocar tu enlace afiliado el asunto el correo electrónico tu mensaje y le da clic aquí en enviar listo tu oferta ha sido enviada a mil personas recuerda que esto lo puedes hacer todos todos los días todos los días puedes enviar este mensaje a mil personas con el plan gratis te permite eso todos los días enviarle a mil personas y recuerda mil personas no pueden más pero todos los días lo puedes hacer por lo tanto en un mes podrías enviarla a 30 mil personas este enlace y por suele ser que una persona se dejará en la aplicación o se registre tú vas a estar generando ingresos de una forma muy muy sencilla recuerda que si tiene varias varias ofertas que tú podrías enviar y si es sencillo generas ingresos por internet y bien así que fue este vídeo si te gustó te agradecería mucho que le des un like y ya nos estamos viendo en el siguiente vídeo